Hola chiquis, ¿cómo están? Soy el profe Nico, o Nico como ustedes prefieran, y acá estoy próximamente a subirnos al helicóptero para poder salvar la aldea de un inminente incendio. Así que, miren, me voy a cambiar la skin algo más acorde al momento, ustedes pueden hacer lo mismo desde el enganchito. Bueno, la verdad ahora no sé qué ponerme. Hay un montón de skin y creo que me voy a dejar la que tenía puesto, sí, 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 me voy a dejar la que tenía puesto. Me arrepentí, me voy a dejar esta, a ver si se me llega a quemar con el incendio. Así que bueno, vamos a entrar al helicóptero acá, con nuestro amigo capitán de incendio, digo capitán de bomberos, no capitán de incendio. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, vamos señor, sí, 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 vamos a la aldea, acá estamos llegando. Listo, llegamos. Oh no, miren lo que es esto, increíble, esta zona es totalmente de riesgo muchachos. Vamos a ver qué nos dice, vamos a hablar con él. Antes quiero que vean que el agente está ahí preparado en una línea para hacer su tarea. Vamos a ver qué nos dice el señor. Acabo de recibir un mensaje del centro de mando. Se está preparando una gran tormenta con una alta posibilidad de rayos. Tendremos que empezar a limpiar los arbustos secos de esta zona antes de que llegue aquí. Pedile a agente que despeje esa línea de arbustos secos para hacer desaparecer el riesgo de incendio. Ok, agente, voy a programarte. Vean cómo está puesto esta línea. Con la tecla C comenzamos la programación. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Code Builder. Yo lo tengo, recuerden, lo tengo expandido. Y les recuerdo que en el video anterior hicimos el entrenamiento del agente. Deberías verlo como para hacer esta parte bien. Y si querés ver bien cómo se usa en el tema de bloques, te recomiendo el video, la serie de videos de pilas bloques. Que trabajamos con programación por bloques de forma inicial. Acá nos muestra que tenemos que salvar la aldea rompiendo el arbusto que está seco. Solo el que está seco. Hay otros que están sanos. Bueno, acá tenemos la programación prácticamente armada. Y nos dice que... Bueno, acá está en inglés. Yo se los voy a leer porque soy muy copado. Igualmente no es tan difícil. Dice Program your agents to destroy only the firehouse. Bueno, no importa. En castellano, en modo castellano. Programa a tu agente para que destruya solamente las plantas posiblemente o potencialmente peligrosas en la fila o en la columna en la que él está posicionado. Hace clic en el botón ejecutar para ver cómo queda. Ok. Al iniciar, tiene que pasar esto. Cuando quede en peligros, si el agent detecta un arbusto seco adelante de él, entonces, ¿qué tiene que hacer? Acá tenemos las opciones. Bueno, chicos, ahora es momento de la verdad. Por favor, pongan pausa en el video y resuélvanlo ustedes. Si no encuentran la solución, vean cómo lo soluciono yo. Muy bien. Así que les doy unos segundos. Y mientras, también lo pueden ver acá conmigo. Tic-tac, 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 tic-tac. Bueno, muy bien. Listo. Al iniciar, cuando quede en peligros, si el agent detecta un arbusto seco adelante de él, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Y, yo diría que lo destruya, ¿no? Ahí está. Que destruya lo que tiene adelante. Espectacular. Vamos a comprobar si esto es cierto. Está el agent ahí y rompe un arbusto. ¿Pero qué pasa? ¿Le faltan más arbustos? Ahí arriba me dice, mira, volvé a intentar la misión. Ok. El agent debería romper y avanzar. Exactamente. Así que vamos a decirle justamente eso. ¿Cómo podemos arreglar esto? Bueno, acá hay un más. ¿Qué pasa si tocó este más? Opa, se extendió esto. Fíjate esto, mira. Al iniciar, cuando quede en peligros, si el agent detecta un arbusto seco adelante de él, entonces, el agent destruye lo que está adelante de él. Pero si no, ¿sino qué? Si no, hay un arbusto seco delante de él, ¿qué debería hacer el agent? Y acá están las posibles respuestas, chicos. Así que de vuelta, video en pausa y lo solucionan ustedes. Tic-tac, 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 tic-tac. Bueno, muy bien. Les digo la respuesta mientras tanto. Si no hay un arbusto peligroso delante de él, y lo que debería hacer sería desplazarse hacia adelante en uno. Entonces, cada vez que adelanta un paso, analiza si hay un peligro. Si lo hay, lo rompe y si no, avanza. Vamos a comprobar, a ver si esto es cierto. Rompe, avanza, analiza. Rompe, avanza, analiza. Rompe, avanza, analiza. No hay nada. Ahí rompe, solamente rompe. Lo peligroso y lo no peligroso lo va avanzando. Bien. ¡Oh, no! ¡Oh, no! La tormenta. ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Fuego! ¡Fire! ¡Bombero! ¡Bombero! ¿Qué está pasando? Bueno, gracias a esto que hicimos, logramos detener el avance del fuego. Fíjense, chicos, esto es importante para la realidad también. Ojo, para acá voy a dar una mini lección. Me voy a poner serio. Y quiero que nos vean acá los tres. Bueno, esa línea que hicimos fue para prevenir el incendio. El avance del incendio se previene muchas veces sacando justamente los posibles potenciales peligros de que se incendien para que el fuego no avance como hicimos recién. Esto en la vida es realmente así. Entonces, acá no solamente estamos programando, sino que estamos aprendiendo cosas de la vida reales. Así que, bueno, no hagan esto en casa. O bueno, háganlo si previenen un incendio. Bueno, y ya hemos completado la misión. Pero esta aldea ha quedado un poco destruida debido a este incendio. La gente se ha ido. Es como que... ¡Qué triste! ¡Qué triste aldea, señor bombero! A ver qué nos dice. Dice, buen trabajo tú y tu agente han hecho desaparecer los peligros de incendio antes de que llegara la tormenta y han salvado la aldea. Mientras estás acá, ¿por qué no ayudas a restaurar la zona plantando flores y generando animales? Explora la aldea para ver si puedes realizar más actividades de programación con tu agente. Bueno. Bueno, chicos, a partir de acá el nivel ha terminado. Lo voy a mostrar así. Lo que podemos hacer ahora es algo libre, que lo voy a hacer yo también. Y les voy a mostrar cómo hacerlo. Primero, si quieren, pueden recorrer toda la aldea y ver todo lo que hay. Hay bastantes cosas. Bien. Y lo que voy a hacer ahora es con la tecla C. Voy a programar ahora. Acá pueden ver lo que está sucediendo. Mirá. Lo que podemos programar es la reforestación. Acá está, proceso de reforestación. Nosotros vamos a poder ir por todos lados por la aldea. Haciendo que se vea mucho mejor. Miren cómo. Ahora somos el héroe. Vamos a plantar nuevos cultivos y vamos a poner animales en esta zona. Bien. Acá tenemos de forma libre, chicos. Y algunas pistas en este foquito de luz. Nosotros vamos a ir caminando y vamos a poner cosas. Al iniciar puede pasar algo. Pero tenemos otros bloques que se los quiero mostrar. Fíjense este. Este bloque cuadrado no tiene una forma de encastre. No tiene forma de encastre. Entonces no entra acá. Sino que es un bloque independiente. Igual que este, por ejemplo. Y bueno, acá tenemos uno similar al de iniciar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar este. Cuando el jugador camina. O esto puedo cambiarlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver. Cuando el jugador camina. Quiero que coloque pastito. O podría ser otro tipo de bloque. Esto lo van a elegir ustedes. Y acá si tocamos la lamparita esta nos dice que si queremos reemplazar la tierra quemada por hierba verde. Intenta cambiar las coordenadas en el colocar bloque. Como tenemos acá. A 0, menos 1, 0. Esto es porque estas son las coordenadas. Esto es la altura. Esta es. No recuerdo muy bien. Pero es la altura. Los lados. La profundidad. No importa. Vamos a seguir lo que dice acá. Que es cambiar el del medio a menos 1. Esto va a hacer que en vez de colocar un bloque de tierra. Adelante nuestro. Lo coloca debajo nuestro. Menos 1. Ahora lo vamos a ver. Vamos a darle play. Y vamos a probar qué pasa. Esto es prueba. Tocó F5. Para salirnos. Y miren cómo. Mientras camino. Exactamente. Está pasando lo que le dijimos a la programación. Por donde yo camino. Estoy reforestando. Increíble. Tocó la tecla C. Y vuelvo. Bueno. Vamos a hacer otro parecido. Vamos a decirle que cuando yo. No me deja. Porque ya al de caminar lo tengo. Usado. Pero vamos a decirle que cuando yo nado en el agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno. Cuando yo nado en el agua. Quiero que. Esto chicos libres. Ustedes pueden hacerlo como quieran. Yo estoy haciendo lo que yo quiero. Así que. No hace falta que lo copien tal cual. Cuando yo. Nado en el agua. A ver. Sí. Cuando nado en el agua. No. Este no. Me equivoco. Este. Cuando nado en el agua. Quiero que se coloque. Un huevo de animal. De. Pez tropical. Y también. Quiero que se coloque en el agua. Un pez de. Bacalao. Y también quiero que se coloque en el agua. Un pez de. A ver. Un panda. No. Un delfín. Tortuga marina. Un gato. Un pez globo. Un salmón. No chicos. Yo sé que quieren que ponga un pez globo. O un gato. O un lobo. Pero no. Piensen que es una aldea. Tampoco un delfín. ¿No? No creo que un delfín sea lo mejor. Vamos a darle. Acá que sí. Y vamos reforestando. Allá está el agua. Vamos a correr con la tecla control. Y salto al agua. Fíjense cómo están saliendo ahí. Los peces. No pescado. No se dice pescado. Pescado cuando sale fuera del agua. Que ya se pescó. Sí peces. Mirá. Wow. Cada vez que nado salen nuevos peces. Nuevos peces. Nuevos peces. Salgo del agua. Uy. ¡Ey! Se acabó un pescado. Vuelva señor. Bueno. Muy bien. Y ahí vamos reforestando absolutamente todo. Con la tecla C. Puedo volver. Y puedo seguir haciendo lo mismo. Le voy a decir que. Cuando el jugador. Este lo voy a sacar. Cuando el jugador. Corre. Vamos a colocar. A ver. No. Esto no. Esto no. Vamos a colocar. Acá. Colocar. Esto. Vamos a colocar. ¿Qué les parece? Árboles. Bueno. ¿Y qué más? Y también que coloque. También. No sé. ¿Agua? ¿Lava? Podríamos crear. ¿Qué les parece crear? Un pozo de lava. No es mala idea. No, no, no. Mejor no. Porque también tenemos riesgo de incendio. Plantas. Flores. Sí. Buena idea. Listo. Vamos a ver si es cierto esto. Le damos play. Estamos caminando. Con la tecla. Control. Se corre. Control. Mirá. Eso. Mirá que bien. Eso. Impresionante. Y ahí. Suelto control. Camino. Mirá. Como estoy reforestando de bien. Impresionante. Corro. Y por último. Ajá. Bien. Podría ser de todo, chicos. Por acá. O sea. Podremos. Esta aldea. Transformarla en algo totalmente increíble. Bueno. Muy bien. Lo dejamos por acá. Y por último. Vamos a ver que tenemos por acá. Cuando el jugador. Anda a hurtadillas. O sea. Agachadito. Agachadito. Vamos a generar. Vamos a poblar la aldea. Yo no sé por qué en Minecraft. Pero. En Minecraft. Podés tener un huevo de aldeano. Es una cosa media extraña. Pero vamos a hacerlo. Vamos a generar aldeanos. Vamos a generar. Una oveja. Vamos a generar también. Cuando vamos a hurtadillas. Murciélago no. Conejo. Conejo. Sí. No es mala idea. A ver. Me desplazo para acá abajo. Vamos a generar. ¿Qué había visto por acá? Un pollo. Vamos a repoblar la aldea. Vamos a repoblar. Un caballo. Un lobo. Yo sé que. Yo. Yo sé que a usted le gusta que ponga. Estas cosas zombie. Pero piensen que es una aldea, chicos. O sea. ¿Abejas? No. No sé. Ah. Vaca. Ahí está. Listo. Cuando vamos a hurtadillas. Listo. Para ir a hurtadillas. Es con la tecla shift. Así que mira. Cuando toco shift. Se agacha. Y camino ahí. Y fíjate. Sale de todo. Toco F5. Para que se vea de adelante. Voy a hurtadillas. Y camino. Mirá como lo estamos repoblando. Genial. Bueno. A ver ahí. Voy caminando. Pongo cosas. Voy corriendo con control. Se ponen flores. Árboles. Y esto lo puede ir cambiando constantemente. Acá también lo mismo. Podría también hacer un pocito con la lava. O la programación de rebotar. O saltar. O bueno. Como se les ocurra a ustedes. Acá es donde la programación nos permite. Crear lo que se nos ocurra. Mirá. Genial. Bueno. Vamos a hablar con el bombero. Y ya finalizamos la misión entonces. Bombero. Queremos sacar una foto. Saquemos una foto de este momento epicardo. Increíble. Como hemos dejado esta aldea. Lo hemos logrado muchachos. Lo hemos logrado. Una vez más. Somos. Sos. Vos. A vos te hablo. Sos el héroe. Bueno. Espero que hayas programado. Espero que hayas aprendido. Espero que te hayas divertido. Y nos vemos. En el próximo video. De la próxima misión. Para programar. En Minecraft. Y convertirnos. En el héroe. De esta historia. Simplemente. Le damos. Escape. Y nos vamos. Pero antes te digo. Que te suscribas. Para que no te pierdas. Los próximos videos. En los cuales vamos a programar. En Minecraft. Y. Se vienen cosas nuevas. Así que. No te lo podes perder. Te espero. En los próximos videos. Por acá. Así que. Hasta la próxima. Tocamos escape. Vamos a. He terminado. Y si querés. Podemos. Obtener un certificado. Desde acá. Bueno chicos. Espero que. Este. Mirá. Y podés. Descargar. Listo. Salimos de la elección. Podemos ir a otra. Que esto lo vamos a ver. En los próximos videos. Así que de vuelta. Te mando un saludo. Muy grande. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Gracias.